El próximo miércoles en la capilla de la sección 288 se va a llevar a cabo una junta para atender las dudas que tengan los trabajadores de Altos Hornos de México respecto a sus créditos Sinfonavit. Esto lo indicó Néstor Torres, quien es secretario de la sección 147. El próximo miércoles de 10 de la mañana a 3 de la tarde en la capilla de la sección 288 ahí se estará condicionando lo que es una sala para todo aquel trabajador que tenga dudas sobre su crédito ya que les estuvieron llegando unas notificaciones y eso alertó a los compañeros y por medio del sindicato tuvimos una junta con el delegado y se va a instalar ese módulo. Nosotros tuvimos la junta ahí con el delegado y eso no va a ocurrir. En su momento, pues a cada crédito es personalizado y van a tener la atención personalizada ahí el próximo miércoles de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Fue lo que causó ahí mucha confusión en los trabajadores. Nos estuvieron marcando y nosotros como sindicato pedimos una junta con el delegado y van a instalar ahí lo que es el módulo para que todos los trabajadores que tengan alguna duda acudan ese día y ya les aclaren todas las dudas que tengan. ¿Confirmó la presencia el delegado? Va a mandar gente de su equipo de trabajo, pero está en eso porque también nos dijo que tiene pues la gente muy ocupada, pero pues esperemos y ahí está ahí el delegado. Alrededor de un mes van llegando esas notificaciones a los trabajadores. Es alrededor de un mes en el mes de mayo. Todos los trabajadores ya en general sindicalizados.